Let's get ready to rumble 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 Bueno, miente, espero que se disfruten esto, vamos a ver si don Elogio nos coge la llamada, veremos a ver. Hello. Hello, buenas tardes, don Elogio Rosa. Sí señor, ¿cómo él habla? ¿Cómo va a estar? Habla el Buda, ¿está todo bien? Sí. ¿Está llamándolo a ver si tiene un breakcito para hablar con nosotros, un gato? Ok. Ok, mira, antes de todo esto, yo quiero que la gente lo conozca a usted, al señor don Elogio Rosa Torres, si no me equivoco. Sí señor. ¿Quién es Elogio Rosa Torres? Explícalo a la gente quién es usted y cómo fue que usted empezó en esto de la vela nativa. Ajá, pues mire, mi papá, Pío Rosa, mirad, fue el que me enseñó a mí a hacer embarcaciones de regata. Mi papá fue pescador toda su vida, de eso nos crió, de hacer embarcaciones y de ser pescador, pero a él no le gustaban las competencias de velero. Pero me dijo un día, yo le dije, papá, hágame un bote para competir a la vela. Y me dijo, lo vas a hacer tú. Yo te voy a decir cómo lo vas a empezar. Hice una primera pared de curva y no le gustaron y me dijeron, él me dijo, eso no sirve. Y volví y tuve que hacerla por tres veces. La cuarta que hice me dijo, móntalo ahí. Entonces, lo monté, llamado el Correcamino. Fui el primer barco que, el bote que yo hice, salió muy bueno a la mala y quedó. Fue campeón toda su vida, en aquella etapa. Fue un bote que se pegaba muy bien para el viento y un bote que arrancaba duro. Después de ahí seguía haciendo embarcaciones hasta que llegué a hacer 22 veleritos de eso. Wow. Ese es don Glorio Rosa. A veces que yo venía en el barco, de ver ganar una regata, había un muchacho de Naguabo, yo lo conocía. Entonces, se quedó mirando el bote y mira y mira y le dije, ¿te gusta ese bote? Me dijo, sí, me encanta. Le dije, si te lo llevas ahora mismo, es tuyo. Y se lo llevó y fue de él, porque yo le prometí que si se lo llevaba ahora mismo, se tiraba con lo que tenía. Lo gobernaba y se lo llevaba, pues era de él y yo se lo regalé. Si no lo regalé, se regalé mucho más. Porque yo cuando yo mismo me retaba a mí mismo, aquí un barco ganaba y ese mismo barco yo quería ganármelo y aquí a otro. Pero por fin dice, muchos barcos ganadores. Y ahora yo tengo una lista que llega a 21, 22 barcos de esos hechos por mí. Y de ahí fue el que salió los gambotines, que se llaman los gambotines, que eran de 12 a 13 tiempos. Esa es la historia de don Julio José Antonio. Guau, o sea, usted lleva años entonces haciendo botes nativos, ¿verdad? Cambotines. Sí señor, muchos años, muchos también. Yo creo que sería hacer botes nativos, hace como, vamos poniendo desde que acabaron la gegata, pues no hubo a ser más ninguno, pero cuando había un gegata que estaba en Chubato, yo hacía uno a una hora, se lo pasaba a otro y lo hacía a otro. Le ganaba, lo pasaba y así. Es más, yo llegué a pasar un bote para allá, para, para, para Papilla, a un muchacho le hice un lejimo. Ah, sí, el hermano Luis Cruz. El hermano Luis Cruz, a ese le regalé un ganador que tenía aquí, se lo regalé y se lo llevó. Ese es el Catenene, ¿verdad? No, Catenene era un barco de 22 pies. Yo le digo a usted, un bote de 16, y este era lo más largo que se podía hacer. Ahora no, ahora son 17. Ven acá. Y el bote que yo tengo, el bote que yo tengo aquí, llamado el Furia, tiene 17, 16 pies, 11 pulgadas, una pulgada menos que el 17. Ok. O sea que no es 17 como tal. No. Ven acá, y ese bote, cuando usted hizo el Furia, ¿cómo surgió eso? De coger con los 16 pies. Bueno, cuando hice el Furia, pues ya yo me estaba quitando de los veleros, pero había un botecito aquí en Naguabo, que si para allá, que si para acá, si para acá, yo le he dado mucho. Yo le dije, mira, yo me había quitado, pero vuelvo. Y como ahora son 17, pues es más grandecito, yo voy a hacer el Furia. Yo voy a hacer un barco para competir. Y hice el Furia. Y el Furia, así como lo ven ahí, todo gordito, que es muy hondo, que vaya, yo me lo se lo pego a cualquiera. Pero tenemos que esperar el viento, porque con un viento norte yo estoy seguro que la chabana esa que hay por ahí no me gana. O sea que ese botecito está preparado para cogerle. Ese botecito está preparado para eso. Para jancar duro, y cuando el viento es malo, pira el pavalo hoyo. Y si no, pregúntele al hermano otro. Wow. Entonces, don Ologio, yo sé que usted siempre ha corrido sus botes, porque yo una vez corrí contra usted en Fajardo. Yo andaba en el Jiva. Ajá. A ese tiempo. En el Jiva. Este, ¿cuál fue la mejor o la peor regata que usted ha corrido, que usted se acuerde como si fuera ayer? La peor regata yo cogí, la cogí aquí, en la playa Humachaco. Que el nieto mío le puso, le cambió el latre al barco, le puso en la popa cuatro barras. Y yo lo cogí, porque como yo no lo vi cuando se las puso, él lo selló con Fajardo y eso. Pues el bote quedó sentado. Y ahí yo salí en el bote y el bote ni andaba para adelante ni para atrás. Es la peor regata que ha hecho en mi vida. ¿Y la mejor regata? Sí. La mejor regata la hice en Fajardo. Fajardo. Encontré un botecito que había allí que no sabía. Fajardo. Nos lo ganamos. Biandre. ¿Y usted no ha pensado en hacer otro así como están ahora o usted se va a quedar así su nativo? No, yo me voy a quedar conmigo este nativo. Ok. Eso lo que hacen ahora es por computadora. Ok. El mío es de la mente. Eso sí, eso sí. Entonces usted lleva más de 50 años básicamente corriendo bote. Sí, señor. Wow. Eso sí que... Venga, ¿qué usted me dice de estos barcos que antes le llamaban los balandos? Barcos grandes. ¿Usted nunca ha corrido un bote de esos? Grande no. ¿No? Yo cogí en el KTM al lado del barco que mejor ha cogido en este país que era un barco que le dicen... No es el Contiki, es el otro. No me recuerdo bien el nombre, pero era el Don Yello. Don Yello. Don Yello, sí, de Fajardo. Que tenía... Él cogía en contra del Contiki. No me recuerdo bien el nombre del barco, pero era bueno ese barco. Me imagino que esas regatas antes se daban súper buenísimas. Sí, señor. Con esos barcos. Muchos barcos. Sí. Antes... Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. Ese bote yo lo vi 17 pies, creo que fue. El Jaguar era un barco grande, un barco de... No, perdóname. Lo estoy confundiendo con el Pantera. Había uno que le decían el Jagualito. El Jagualito. Sí, le decían el Jagualito porque le pusieron el nombre Jaguato, pero le pusieron Jagualito porque era chiquito, era de los de 13 pies. Wow. Men, eso sí que está... Ahí me dicen que antes en Jaguabo se daban muchas regatas, que los botes hasta los dejaban en el agua y... Todos los huikines siempre estaban... Había gente... Todos los huikines... Se programaban una regata semanalmente. Ya, hermano, eso sí que sería perfecto. Y... ¿Cuándo usted cree que el Furia vaya a tocar el agua de nuevo con Don Ologio en el timón? Bueno, el Furia puede tocar el agua tarde porque... Fíjense que yo ya tengo 84 años. Wow. Entonces, yo lo puse en venta. No diga eso. Vela, palo, todo, todo, todo lo que pide. Ya. Eso tiene que salir por... Por el Facebook, eso tiene que salir porque yo le dije al... Al nieto mío que lo pusiera para vender. O sea que lo van a vender. Sí. Bueno, ya... Las personas que nos estén escuchando, ya saben, el Furia está en venta. Usted puede decirlo por aquí cuánto está pidiendo por él y todo lo que viene con el bote. Si el bote viene pelado, con cajetón o sin cajetón. El bote lo único que tiene es que el cajetón está malo, pero todo lo demás lo tiene. Palo, vela... Los sky, todo, todo, todo está. Oye, don Ologio, si estuviese en sus manos ahora mismo en dirigir una liga como esta, ¿qué es lo primero que usted haría para mejorar todo esto? ¿Cómo dirigir una liga como la de velero? Sí. Cada cual tiene que coger... Para mí, cada cual tiene que estar en su sitio. Porque un barco de 21 pulgadas de onda, no puede coger con una que tiene 11. Porque con un viento largo, la de 11 se lo va a ganar porque es una chavana. No es barco de regate, es chavana. Por eso que los barcos, cuando en regate, son sectos de una categoría. 17 pies, pues son 17 pies. No puede pasar ni media pulgada, ni una pulgada. Si yo tengo 20 de onda, usted le puede dar 19, pero no le vale 14 o 15. Y usted estuviera de acuerdo que cogeran todos juntos, pero premiándolos aparte, por categoría. Nativo, nativo... Bueno, lo malo de esto es, o lo vuelvo de esto es, que un barco de 20 pulgadas te gane a uno de 11. ¿Hande va a quedar la de esos del que va gobernando el de onda? Si un barco hondo te gana. Y es posible que se vea. Sí. Depende. Por eso lo digo, porque yo veo que hay muchos botes. Se pueden hacer categorías para que todo el mundo esté tranquilo, y cogiendo sus categorías, y premiándolos aparte. Pero que todo el mundo corra lo suyo, ¿tú me entiendes? Sus categorías. Y me gustaría verlo así, de verdad. Y me gustaría ver el Furio otra vez, porque yo sé que ese botecito es bueno. Bueno, yo he visto retratos que Cristian ha subido, y el bote se ve que es súper bueno. Y ahora con ese ajero de cubierta, debe estar ahora súper livianito, que estaría chévere meterle mucha vela y ponerlo a correr. Sí, 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 no, de hecho, porque yo le cambié algo que tenía que no le iba, no le convenía. Ok. Yo le puse el lápter en debajo. Oh. Porque lo tiene internado en la tilla. Ok. Yo no le meto el lápter al mío a este. Venga, antes ustedes ponían las barras de plomo dentro del bote, ¿verdad? Y le ponían sacos de arena adentro. Eso es. Ahora se lo están poniendo en la tilla, lo están derritiendo. El mío lo tiene en la tilla. Ahora no le meto nada. Guau. Eso sí que sería, yo me imagino que ese bote debe estar ahora súper cambiado en todo. Porque la última vez que yo lo voy corriendo, te estoy hablando para el 2002, si no me equivoco. En Fajardo. Que lo vio usted, más más, para ese tiempo, el capitán, usted tenía como un cuadrito de pozo para meter los pies, y los tiburinos estaban al frente en otro pozo. Sí, señor. Para ese tiempo. Y para ese tiempo... Nosotros salimos delante porque Javier Trocí era el que estaba corriendo el jíbaro, pero ¿qué pasa? Que la juta no la sabíamos bien. Virábamos un mal viraje y después todo el mundo nos pasó por el lado. Eso es así. Fue la primera vez que corrimos en Fajardo, hermano. De verdad que... Pero yo no sé si usted habló con... Yo le empresté el bote al hermano Trocí. Me contaron eso. ¿Y usted se lo cogió? Me contaron eso. ¿Y usted se lo cogió? Que él le diga si el bote tira o no tira. Sí, me... No. Creo que fue que yo hablé con él hace un mes atrás, y él me había dicho eso, que ese botecita es bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Que inclusive me dijo que creo que las velas que va a usar eran de ustedes, creo yo. Sí, sí, esa era la vela del mío. Dijantre. Pero me gustaría ver otra vez al Furia. Oye, estamos planeando todavía la regata. La regata del milenio. Bueno, yo espero verlo usted ahí también. Bueno, si el bote no hay quien lo compre antes, puede ser que esté, puede ser que no, porque es que no es fácil. Yo tengo unos hijos que ya no me desgastriñen, porque ya yo soy un hombre hecho... Yo estoy, todavía estoy fuerte, pero tengo 84 años. Ajá. Pero lo estamos pensando hacer para ponerle un grupo de jóvenes, ¿verdad? Para que breguen en el bote. Pero queremos a personas como usted, ¿verdad? A usted, a los Mickey, personas que ya son constructores y capitanes de estos botes. Y tienen su edad, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Pero los queremos en una cajera de ustedes. De los viejos capitanes, de los de antes. Vamos a meter manos ahí. Queremos hacer así, la regata del milenio. Para invitar a Luis Cruz, invitar a Lely, a usted, Mickey Gómez. Este, son muchos, son muchos. Bueno, el veterano, todas estas personas, hermano Pipo, para que corra también. Gente así, para hacer una buena regata. Ya yo había hablado con Papote, Trinidad. Y estamos en esa, estamos tratando de planear una regata así. La regata del milenio, para que por lo menos todo aquel se dé cita y por lo menos compartan con nosotros en esta regata. Porque es dedicada a ustedes. Porque verdaderamente, gracias a ustedes, que hay muchos, como los muchachos, esta nueva generación que está subiendo, que están brejando con esto, pues, gracias a ustedes. Prácticamente que le debemos eso. Y vamos a ver, ¿eh? Pero me gustaría verlo ahí. Bueno, la cuestión es que de verdad me puedo dar, perdón, me puedo dar a ver. Pero es como les digo esto, el bote hay que preparado. Y yo, a la edad que tengo solo, no lo puedo preparar. No, ya, yo le había dicho a hermano Trocí, a hermano Johnny Maldonado, a Papote. Y están planeando para subir allá a la de las ayuditas también, créame. Ahora, ahora, te puedo estar seguro. Que si Trocí no tiene barco, yo le sé dormir. A él le encantaría coger ese bote. Pues yo le sé dormir, a él lo sabe. Le encantaría. A él lo sabe. Y si le encanta, pues, estamos en eso. Si no se ha vendido de aquí a allá, el barco te lo coja más o menos. Yo le voy a ver. Y ahora mismo, ahora mismo, entre todos los botes que hay, sacando el de usted, ¿cuál sería el más peligroso para furia en una cajera? Bueno, el más peligroso de ellos es un botelito que el hermano mío vendió para allá y lo tiene un señor ahí que, ¿cómo es que le dicen eso? Este, creo que se llama David, algo así. Ese es el anafre. El anafre. Ese bote está en arroyo. Sí. Ahora se llama el pairo, o el pairo, o algo así, se llama el bote. Se llama. ¿Aquí era bueno? Ajá. ¿Sí? O sea, que ese es el bote para usted más peligroso para furia. No, y había otros que también podían ser peligrosos, pero que los han cambiado, los han modificado a los de 11 pulgadas, que esos ya no pueden competir con ellos. De los nativos, que eran bastante, ¿verdad, don Loggio? ¿Eran? Que eran bastante. La playa en Aguadot son nativos. Sí. Menos, te voy a hablar claro, menos el de Papotón. Ya Papotón se fue para las otras, para el otro banco. Sí, está modificado. Está modificado. Está modificado. Este, creo que Melo está haciendo uno parecido al psiquitraqui. ¿Usted ve el psiquitraqui? Ajá. A mí me gusta hablar. No, no. ¿Usted ve el psiquitraqui? Ajá. Vamos a medir el psiquitraqui. Vamos a medir el psiquitraqui. No, el todo. A ver si psiquitraqui, a ver si psiquitraqui tiene 19 pulgadas. No, no, no las tiene, no las tiene. Por eso es un bote modificado, pero el cuerpo del parece que es un bote picado, pero no hay ningún picado, es una chalana también. Y usted lo dijo a él mismo, es un bote fuera de la competencia. Ok. Por eso es que lo ponen a correr con los modificados y también el Génesis, ¿verdad? El Génesis es un bote que es hondo. El Génesis es hondo. O sea que el Génesis es más, es más nativo. Es más hondo que el psiquitraqui. Pero aún así lo ponen a correr con los modificados. Eso es así. ¿Por qué será? ¿Por la velocidad que tiene ese bote? Bueno, yo lo vi los otros días, tiene una regata que hicieron. Ah, la sirve. Pero como yo soy tan claro, tan franco, lo hicieron, mal hecha la, en mí que yo la tiro. Porque cuando psiquitraqui viene, vuelta entro, los demás van vuelta a ver y él soltó la regata, el psiquitraqui llegaba una ventaja, como de cien pies para adelante. ¿Por qué ese psiquitraqui no salió enredado con él? Yo lo dije al dueño, yo soy claro. Ajá. Lo que es igual no es ventaja. Eso es la cosa, usted lo dijo. El carácter igual no es ventaja. Usted tiene toda la razón en ese sentido. Y de verdad que... El carácter igual no hayas. Y te gusta una cosa, este, en esa, yo se la doy a Carlos porque cuando él hizo este tipo de botes, que son más llanos, pero él hicieron una regla. Es lo que le estuve hablando a los muchachos, que los nativos deberían hacer una regla también. Este, como que diciendo, por ejemplo, este, si tienes tanto de las curvas, pues ya tú eres nativo, si tienes tanto, pues ya tú corres con lo modificado, como es psiquitraqui, algo así. Aquí había un comodoro, aquí había un comodoro que era... Nosotros fuimos a regatear hasta la base de rey mía, aquí en el centro, ahí en Sinaguau. Ajá. Porque los capitanes de ahí, el capitán de ahí era un hombre, le gustaban los veleros, y él hizo una regata de las chalanas de ellos, de las tablas de ellos con los botes. Entonces nosotros teníamos que escoger las tablas, y el capitán de la base se montó en el mío. Ok. Y ganó la regata. Era para allá. Y yo en la tablita me volqué. Sí, sí, porque usted no está acostumbrado a esos tipos de botes. Claro, no está acostumbrado, pero como yo le di el mío al capitán que había ahí en la base, pues él ganó en el mío, pero no era el que hay ahora. Ok. A mí, a mí, yo le digo, yo tengo una lista por ahí de los botesitos que dice que si yo se la digo, pues usted se queda con la boca abierta, pero se ha perdido, no puedo acordarte los nombres, pero muchos botesitos yo hice. O sea, usted ya lo, pero usted tiene 21, o sea, 21 botes hechos y, o sea, está difícil recordarte estos nombres, déjeme decirle. Sí, por eso es difícil. Es bien difícil, porque, o sea, prácticamente el de la gambota, usted fue quien empezó con esto de la gambota. Eso es. O sea, usted es el pionero de la gambota. Los otros tenían popa, tenían más popa, yo le hice de gambota el mío, y ahí siguieron saliendo botecitos de gambota. Si te gusta una cosa, bote de gambota tiene sus ventajas, para mí trabaja mejor. Sí, no, la tiene, la tiene porque no arrastra. Ajá, para mí trabaja mejor, trabaja mucho mejor. Trabaja mejor porque no arrastra, no arrastra. Es la cosa. Y el timón de eso es por abajo de la gambota que no se ve. Ajá, y gobierna más. Para mí. Pues claro que gobierna más, porque la silla es más corta. Hasta una paleta pequeña, hasta de un pie, te puede navegar, gobernar el bote. Ya cuando tú arrastras, hay que meterle más paletas, creo yo. Eso es. ¿Verdad? Sí, sí. Yantre, men. Yo me imagino esas que gatas antes, cuando usted llegaba con el primer bote de gambote y todo el mundo se quedaba mirando como que... ¿Ah? Sí. Yo me imagino, todas las personas diciendo, esto no va a funcionar. Sí. No funciona, ¿no? Sí, me imagino. Yo me lo imagino. Ya antes, don Oloyo, de verdad que usted, para hacer 21 botes, le dio duro, yo. Sí, sí, porque es que es como le digo, mire, yo regalé dos o tres botes de esos regalados sin que nadie me diera un centavo. Pero como aquí había un club de gambotines, el director era Lupi Ischú, era un señor de allá, de Alemania. Ese fue el que llevó a los gambotines a esas de esos que tenían. Pero los querían en todas partes. Y de verdad me gustará ver su bote de nuevo en el agua con usted, de verdad. Sería... Es que es como yo le digo, ya, quizás a mí no me va a ver, pero si yo encuentro un trocillo, se lo entrego a trocitos a los regalos y con eso no hay problema. Los mismos trocitos que el hermano, el hermano, fuera de ahí, yo creo que se queda en tierra. Y si hubiera otra persona de confianza de usted, que lo cogiera y lo pusiera en cajera, para que por lo menos tenga su botecito a correr, por lo menos, porque... Bueno, eso se puede ver, aquí hay muchísimos capitanes, pero todos entramos en edad ya, porque aquí hay un capitán que le dicen huir, y ya entró en edad ya, no puede gobernar el bote. Es lo que yo digo... Y muchos de los que cogean los gambotines ya no pueden coger el bote, porque son gente de edad ya. Es lo que yo digo, eso yo estuve comentándole también a los muchachos de Nahuabo, que deberían comprar dos o tres sonfis, o alguien que los donara para que estos nenes, estos chamaquitos, vayan dando dos o tres vueltas y vayan aprendiendo lo que es aprender a capitanear un bote, para que esta tradición siga para adelante, porque verdaderamente, si no hay capitán... Esto es una tradición de muchos años atrás, muchos años atrás, de cuando el cortique, el jargual y todos esos botes que gateaban que eran grandes, y siguieron después las medianas, como la que había allá en Ahoyos, que después vendía para Ahoyos, que la gobernaba el Pairo. Todo eso, todo esto, que eso viene desde esa etapa para acá. Esa es la sendimilti. Donde nacieron los gambotines fue en la playa de Punta Santiago, en Marcao, Punta Santiago, aquí en la playa nacieron los gambotines. De la playa. Y la historia de estos gambotines es que apareció un botecito por ahí, que tenía como 13 pies, un botecito que era de pesca de gemo, y aquí hay un señor que se llamaba Noel, que todavía está vivo, lo cogió, lo trajo a la orilla, le puso vela, y ahí nacieron los gambotines, para regatear a la vela. Antes lo que habían eran barcos de pesca, pero ustedes saben que la pesca antes era vela. Sí. Por eso eran los que regateaban, pero no eran barcos de insectos para regatear. Me cuentan a mí que antes los pescadores que pescaban a la vela, llegaba una temporada de verano mayormente, según dice la historia, ellos se reunían y hacían estas regatas de pueblo para divertirse, había personas que llegaban, que le echaban ni que grasa debajo del bote para que desplazara más. Hacían muchas cosas. Sí, que la mascaraban bloques en el timón para que lo agastrara, que hacían trampas. Eso me dijo Miki, Miki Gómez, para el tiempo que él corría con el papá, el Arca de Oro creo que se llamaba el bote del papá de... Sí, señor, ese es el papá de Miki. Ajá. Él me dijo todo eso, que le echaban grasa, que si le amajaban bloques en el timón para que lo agastrara. Es más, es más, en algunos que una vez habían dos barcos aquí y los compraron, lo amajaron dos bloques en abajo en el timón a un barco para que hackear con el papá de Miki. Y la bahía. Se dieron cuenta, porque el bote pegó a cabecera y a cabecera y bueno, pasa algo aquí, entonces se dieron cuenta que tenía dos bloques amajados para abajo, porque los botes eran grandes, pero el timón quedaba bien abajo en el tío, bien calado para abajo, y ahí le amajaron dos bloques. Él me dijo que un timón medían y que creo que eran más de seis pies. Sí, mucho más, habían timones ahí que tienen ocho pies. Ajá, eso me estaba diciendo Miki, cuando yo dije eso, y él me dijo eso, y dije que qué es, o sea que hacer un timón había que darle duro. Eso, porque esos barcos tenían cuatro machos y cuatro hembras. Increíble. Yo me imagino coger un bote de esos, él me dice que corría con nueve personas y todos trabajaban. Le montaban más. Así me dijo él, todo dependía del viento, que él viajó. Yo tenía, yo tenía dentro un zafacón de libras de zafo. Yo me imagino, todavía estoy pensando de los veintiún botes que usted hizo, de verdad. Ese corre camino como que yo oí hablar de él un tiempo. Muy bueno. El corre camino es ese. El primer botel que oíste se llamaba el Paladin. ¿El Paladin? Mi papá, Paladin, vino un muchacho ahí, que se creyó conjunto con nosotros, se enteró del bote y papá me dijo, dáselo. Guau. Yo se lo di, entonces ahí yo tuve que hacer otro bote para yo competir con el mismo niño. O sea que usted volvía. El Paladin tuvo de primero mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Y usted también los tallaba, las curvas? Dicen, todo eso hacía yo. Diablo, me imagino. Porque, según me cuentan, antes para hacer un bote había que, se tomaba mucho tiempo en hacer un bote. Yo le voy a decir algo, que usted le va a quedar un poco más yo sembrado. Yo tuve un botecito a ti llamado el Yankee. ¿Yankee? El Yankee. Ese botecito yo le hice la curvazón, la guardé, la puse encima de una parte, la puse encima de unos bloques que había y un día de estos lo monté. Un día vinieron y dijeron, hay una regata en Fajardo. Yo vine y lo monté, lo entablé, lo matillé, le puse la vela, le puse el palo en cuatro días. Y fui el regateo y gané la regata. Y aún así, la corrió y la ganó también. Dicen. Y era para allá. ¿Eh? Yo me traía un bote que decían Contiquito en Fajardo. El sí, el Don Tiquito. También oí hablar de ese bote. Don Tiquito. Porque, según me dicen a mí, lo que era usted y el señor Rivas, y había otro más, no me acuerdo el nombre de él, que eran muy buenos haciendo botes. Y había unos cuantos que hacían botes. Sí. Y es lo que yo digo que... Hacían lanchas medianas, pero los gambotines en sí salieron de este cojado. Eso es lo que yo digo. Y la gente como que a veces me toman a mal, pero en realidad, mi gente, mira, lo que es Humacao, Fajardo, Naguabo, este... Creo que Seiba no sé mucho, pero me dicen que esa área de allá es la cuna del bote nativo. Arroyo iban a Guabo a comprar y a Humacao. El sí... A Seiba mandó yo dos botes. Mira para allá. Sí. Y ahí para allá se siguieron jajando para Seiba, para Seiba, para Seiba, y llegaron hasta Seiba. Y en Fajardo, no fue ninguno de los míos, pero ayer los botecitos, en Fajardo fallaron a construirle esos botecitos. Mira para allá. Para que tú veas. Es una historia larga. Para que usted vea. Vea que ahí, usted nunca llegó a ir a Vieques, ni a esas islitas allá a competir. Sí, a Vieques. Ajá. De allá para acá venía, no. De allá para acá venía, no. Y el Paladin se perdió ahí en esa isla abierta. Perdió. No se encontró más. ¿Perdío? Sí, se perdió. Se perdió y se perdió. ¡Guau! Va a quedar la avenida en una lancha de motor y se cogieron a los capitán y el marido. Pero se perdió luego. Entonces, qué triste. Bueno, en realidad, de verdad, yo me quedo asombrado. Por eso fue que lo quise entrevistar de nuevo, porque cuando usted me dijo a mí que usted ya ha hecho, ya muchos botes, Papote me habló muy bien de usted, que es Papotón, este, Cacunda, Orlando, que me habló muy bien de usted, Cristian, que habló con él casi todos los días. Hablamos él y yo. Este, y él me cuenta las cosas que usted ha hecho y de verdad yo me quedo asombrado. Yo dije, no, yo voy a tener que traer a Don Ologio aquí, porque la otra vez hablamos, y fue por encimita, así. Me gustaría que me hablara de él, porque en realidad, y ahora que usted me dice, fueron 21 botes, o sea, estamos hablando de muchos botes. Que si estos botes hoy día estuviesen en vivo, ah, María, clase de regata más linda con 21 en el agua. Sería una regata de botes ahí en la brinda. Yo voy a consultar con los tíos míos que tienen una mente mejor y con la esposa mía que está aquí. A ver si ya se recuerda de mí que es nombre de los botes para yo escribirse y mirar. Sí, seguro me lo pueden enviar con calma y yo se lo voy a hacer llegar a la gente, porque yo sé que deben haber mucha gente inquieta de saber, porque sabrá Dios si tienen ese bote en su casa y están, y no saben qué fue de usted. Es verdad, gracias. Venga acá, ¿el catenene lo hizo usted o su hermano? Catenene lo hice yo. Ah, fue usted que lo hizo. ¿Sabe por qué? Yo voy a explicar. El hermano, el hermano mío tenía un bote llamado Montenegro. ¿Qué odio doblarle ese bote? 19 pies, 11 pulgadas. ¡Wow! Hicieron la lolita de 22 pies. Esa yo sé cuál es, la lolita. Vino y se ganó a Montenegro. Y volví y se ganó a Montenegro. Yo le dije a Montenegro, Montenegro, nos vemos el año que viene. Y dice a Catenene, se acabó la lolita. Y se acabó la lolita. No ganó más. Yo, yo te voy a decir la franca verdad. La última vez que yo vi a Catenene, yo tenía como unos 10 o 12 años, por ahí. Que estuve en Arroyo. Ya hace tiempo ese bote estaba en, era, el dueño creo que era de Patilla. Sí, sí. Y ese bote me encantaba, porque yo me acuerdo antes los, los dos, los dos pajaracos que salían en Marcano, en el show de Marcano, que eran los Catenene, básicamente. Ajá. Y cuando yo vi ese bote, yo dije, diáltre, ese bote sí que es grande. Y ese bote corría como era. Corría. Era bueno a la mano. Y eso es que yo era un nene. Yo tengo 43 años ahora y me acuerdo de dos o tres botes para esos años. Pero nunca pensaba que, yo sé, yo siempre pensaba que los botes salían de Patilla y Arroyo. Ese era mi pensar antes. Cuando entro con estos los botes y empiezo a conocer gente, y ahí fue que me están diciendo que naguabo, como pasó con la Cindy Milti, que fue el Willy John que corrió en Arroyo, que ganó muchas regatas también, ese bote, que era de William, de William Virola, que era mi vecino. Mi vecino era dueño de ese bote y yo no sabía eso. La Cindy Milti. Gobernó Payro muchos años. Ajá, Payro. Me hablaron de Payro. Y me gustaría también hablar con ese señor, con Payro, pero papote... Payro está un poquito de medio... Sí, así me dijo él. Está un poquito... no habla muy bien. Ajá, y se le ha olvidado muchas cosas. Sí. Y sin embargo me dicen a mí que ese señor se quedaba en casa de los Sánchez, en la playa. Sí, allá... sí, sí, sí. Él dormía en hamaca para poder correr los botes, que Arroyo le había comprado a ellos, básicamente, y él lo invitaban a coger y se quedaba allá durmiendo. Eso era así. Qué cosas de la vida, ¿eh? Lo que es amar este deporte. Y es por eso que yo hice esto, para que la gente y el mundo vieran, escucharan a ustedes. ¿Usted conoció a don Merejo Morales? No. ¿El papá de Paco? No. No lo conocí. No lo conocí. Don Merejo Morales tenía un bote llamado El Boric. Don Merejo Morales vino aquí una vez el hijo a buscar una vela prestada, y mi papá le prestó una vela para el bote. Yo fui a la regata. La sincidurte esa se la ganó, pero bueno. Y era para allá. Yo le dije, ¿qué me preste ese botecito para yo dejar con él? Y me dijo, sí, señor, se lo trajo. Yo fui a Jolín, a Boricua, se lo medí, le puse el talón de Iba, le puse unas velas, se las puse, y me gané a la sincidurte allá. Allá ahí, en patilla. En patilla. Y su papá solamente hacía velero para la pesca. Mi papá hacía velero para la pesca, pero eran veleros, que eran botes de vela. No había motor, no había nada de eso, iban a la vela. Yo nunca la he tratado, fíjate, pero a mí me gustaría coger un velero de estos, cogiendo silga. También cogían silga con ellos. Debería ser espectacular, ¿viste? Correr silga con otros veleros. Debería ser algo. Podrían silga con ellos, ¿sí? Sí. Yo me imagino pelearle un peje allá adentro, y el bote todavía escobrado. A la vela. A la vela, sí. Y el bote escobrado ahí para poder tratar de subir el peje. No, no, no. Si pelear un peje, usted tiene que echarle el bote a capear para trabajar el peje. Eso sí. Tiene que echarle a capear a capear para que pueda coger el peje. Lo digo así, ¿verdad? Porque hoy día tú coges silga y están a motor, ¿verdad? Pero aún así el peje se pega y el bote sigue cogiendo normal. Y pelean el peje. Sí, lo que pasa es que cuando usted pega un peje como una canalera, por lo menos, que se cogían ahí en la conga, en la conga de Yabucoa. Ajá. Pues usted, si la pega, tiene que reducir el motor, porque hay veces que se pegan animales ahí que tienen 90 libras. Ok. Si usted sigue cogiendo duro con el motor, y está haciendo fuerza para atrás, para desgajar y se va ahí. No desgaja, o eso existe, ¿verdad? Porque yo he visto que cuando coge los Marlins van en Giversa. Van en Giversa. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, eso sí. Sí, como para gestarle, pero me gustaría coger silga en un bote de vela, fíjate. Nunca traté eso, fíjate. Y sabiendo, sabiendo que estos veleros... Pero, mire, el bote mío está puesto en Facebook, está puesto en otra cosa ahí. Yo lo tengo a la venta. El que venga y me dé lo que yo pido por él, yo se lo vendo. Ahí está. A todo aquel que esté interesado en comprar el Furia, está en venta, puede comunicarse con Don Ologio, o si no, con Cristian. Con Cristian. Me pueden tirar por inbox y yo le envío el mensaje a Cristian, o lo conecto con Cristian, para que hable con usted allá, o con el señor Don Ologio, si es un comprador serio, ¿verdad? Pues, si usted tiene el permiso, pues yo le doy su número para que lo llamen y hablen con usted. Y usted negocie el precio allá, pero sería triste, de verdad, pero... Conte que el bote sale de aquí, pero el trailer está malo. El trailer hay que ponerle un eje que yo tengo ahí, porque están todas las piezas ahí, tendría que soldarlo y pintarlo y llevarlo. Ahí está. Pero, pues, Dios quiera y que todo salga bien, de verdad, y me gustaría que si usted no cogiera y la gegata se da, como estamos planeando y estamos hablando... Me gustaría que esté por lo menos usted y hiciera presencia allí, de verdad, porque yo quiero conocer a usted, de verdad. Yo cuando voy a Puerto Rico, yo quiero ir a su casa a conocerlo personalmente. Ok. Y estar con usted. ¿Se lo habían recibido? Y hablar un rato con usted, de verdad, porque... ¿Sí, señor? Usted es de las buenas personas. Ahí usted si viene, puede apreciar lo que se llama furio. Eso, ah, sí. Yo la he visto en fotos nada más, solamente en fotos. Y creo que en alguna foto que Cristian ha subido, lo he visto navegar. Pero me gustaría verlo, de verdad. Porque... Bueno, ¿el día que usted desee será bien recibido? No, y yo siempre estoy a usted, a sus órdenes, lo que usted necesite. Yo voy a postear también en mi página de Facebook, voy a postearle que usted está vendiendo ese bote. Voy a buscar una foto que yo intenté por ahí, para ponerlo. Ajá. Y para que usted esté, el que esté interesado, ¿verdad? Para que lo pueda... ¿Se lo voy a agradecer? No, seguro. Aquí estamos para ayudarnos, como siempre he dicho. Yo siempre voy a estar apoyando a todo el mundo aquí. A todos. A usted llegar aquí, lo que tiene que hacer es conectarse con Trosí. ¿Seguro? No, chacho. Pipo y yo nos conocimos de años, bueno, de años, de años. Por eso, se conecta con él y tú estás seguro que él llega aquí sin problema. Sí, yo sé que tú eres tremenda persona también. Sí. Y yo lo aprecio un montón como amigo y como pastor. Lo aprecio un montón. ¿Esos Trosí son personas buenas? Sí, de verdad que sí. Bueno, oye, gracias por este tiempo, de verdad, y espero que todo salga bien. Y si se da la regata... Y aquí, en esta playa de Juan Carlos, ¿son personas buenas? Sí, eso lo sé yo. Créame que eso lo sé yo. Ya me ha hablado muy bien de usted, muy bien de Cristian y de su familia, de verdad. Y aquí tiene un amigo más. Usted tiene mi número. Cuando usted quiera, necesita hablar conmigo, me puede llamar al día que usted quiera y a la hora que usted quiera. De verdad. Ok. Ok. Y gracias un montón, de verdad, se lo voy a agradecer. Y tengo esa cita. Esta cita sí que no me lo voy a perder. Lo voy a ir a visitar, aunque sea para beber café y hablarle un ratito. Sí, y el problema es que la doña mía lo hace bueno. Ah, María, yo llevo tiempo sin beberme un buen café boricua. Pues si quiere beberse un café boricua, parezca por ahí que la doña mía lo hace muy bien. Ah, pues eso sí es bueno. Seguro que sí que voy a llegar allá. Ok. Gracias, don Loggio, de verdad, y que Dios me lo bendiga a usted, a su familia. Igualmente, que Dios le bendiga y cuídese. Y que pase una feliz Navidad, de verdad. Gracias. Y usted también cuídese, de verdad, que de lo bueno quedamos pocos. Ok. Bien, para mí. Ok. Bye. Bueno, mi gente, ahí escuchamos al señor don Eulogio Rosa Torres, de la playa Humacao, Puerto Rico. Y ya saben, ya tiene su botecito en venta, el Furia, un buen bote, con un buen récord. Y me gustaría, pues, que en realidad, pues, no me gustaría que él saliera a dar, porque ya ustedes escucharon que eso es su entretenimiento, de verdad. Y, pues, pero así son las cosas, mi gente. Este, este, una buena persona, una buena familia, este, que apoyan este deporte de la vela. Y esta gente, pues, hay que decir presente para ellos. Bueno, mi gente, no se queda más. Y ya saben, pórtense mal, pero cuídense bien. Ah, y no se olviden de pasar por la página de tomabudapr.com. Ahí va a estar, ya está la página ready, estamos bien chéveres ahí. Y, perdonen también, ¿verdad? Porque no he subido mucho contenido, pero es que estamos trabajando para empezar el nuevo año como se debe. Y vamos a seguir. Tomabudapr y su equipo siguen trabajando para traerles lo mejor. De la historia, de lo que es ver el nativo. Y ya pronto vamos a estar haciendo cosas nuevas. Y vamos a estar regalando cosas que de verdad usted le pueda sacar el provecho. Bueno, mi gente, no se queda más. Dios me los bendiga. Que pasen feliz Navidad, ya que estamos en días festivos. Se les quiere de gratis bendiciones. Y acuérdate, pórtate mal, pero cuídate bien. Te quiere de gratis. Bye, bye.